En el sector comercial uno se imagina que en el área de la minería se encuentra el mayor número de accidentes dentro de la economía, accidentes de los trabajadores, pero vemos que en el sector comercial, sobre todo en lo que son tiendas de autoservicio, departamentales, se cuenta con la mayor incidencia de accidentes para los trabajadores. Vemos que desde luxaciones, fracturas, de este tipo de accidentalidad, pero que representa un número muy elevado. El año pasado se realizó ya un estudio, entonces estamos viendo que se perdieron en este sector cerca de 120 mil horas hombre, perdidas por trabajadores por accidentes de trabajo en estos centros comerciales, que representó alrededor de 10 millones de pesos, tanto pérdidas para el trabajador en el tema salarial, como igualmente a las empresas por la no productividad. Entonces, le digo, a nivel estatal, en general, el año pasado se perdieron 240 mil horas hombre por accidentes de trabajo, que representó alrededor de 224 millones de pesos. O sea, la mitad de las pérdidas se dan en el área de comercios y servicios. Gracias.